Hola hermosos y hermosas, bienvenidos a su canal recetas de cocina y más Hoy les traigo un delicioso pozole verde, como les digo yo hermoso, de chupete que les va a encantar Vengan hermosos a los ingredientes, yo tengo aquí 10 libras de pollo hermosa, hermoso Tu puedes usar el pollo entero, en mi caso son piernas y es pechuga y ya las hermosas y hermosos En tu caso, puedes usar la que tu quieras, ok? Esta yo la dejé así hermosa, esta está partida, ya tú partela a tu gusto, de eso no pasa nada Yo ya nada más la crucé así partida en dos, esta la dejé entera porque pues les voy a presentar así también desmenuzado Ok, vamos, ok, vamos a usar para todo esto, vamos a usar el cilantro, quiero enseñarles ahorita como lo vamos a hacer Un manojo, ese lo vamos a llevar todo, no tengas miedo, este te le da un rico sabor a tus caldos, a lo que sea No tienes que agarrar tres hojitas, no, este le vamos a hacer todo, no me le vamos a quitar sus tallitos, ok? O sus patitas como tú le conozcas, hermosa y hermoso Vamos a usar espinaca, esta no se va a ir toda Vamos a agarrar de aquí una cuarta parte, yo les dejé así hermosos porque yo siempre les enseño paso a paso Y yo así compro el manojo hermosita, ya le quité su, ya está desinfectado todo esto mamacita Todo está desinfectado, no te preocupes que yo siempre te presento desinfectado todo Ok, yo compré este manojito así bien amarradito y aquí vamos a usar nomás una cuarta parte de espinaca Con esa está suficiente, esta la quitamos, ya no la vamos a ocupar Vamos a usar hojas de rábano Tú quítale nada más sus tallitos también, aquí te dejé este de muestra, quítale este, este no se usa Lo tiramos, ok, vamos a usar hoja de rábano Bueno aquí está, ese es un manojito hermosa que no te lo pude presentar porque yo las puse a desinfectar Y se hicieron muy así, ok, pero tú agarras un manojo de rábano y vas a usar lo que trae el rábano, ok Nada más un manojito Vamos a usar dos cebollas porque vamos a usar la cebolla con todo y todo, ok, vamos a usar la cebolla Cebolla cambray con el rabito, vamos a usar 15 tomatillos Vamos a usar 5 chiles serrano Serrano, si tú no tienes serrano, usa jalapeño, no pasa nada Ese es para que te le dé un picorcito delicioso y te sepa muy bueno tu pozole verde Vamos a usar un chile de rellenar, ponle ahí como tú le conozcas Yo le conozco como chile de rellenar, ok Vamos a usar este chile que también yo lo conozco como chile chilaca para hacer rajas con crema o así Dime ahí también como le conoces Aquí en California hermosa se llama Anaheim Pero nosotros le conocemos como chile para hacer rajas o también para hacer rellenar, ok También es muy bueno para rellenar, ok Ya les mostré todo eso que vamos a usar, ok Aquí vamos a usar orégano, también les voy a mostrar el orégano que vamos a usar Vamos a usar 5 dientes de ajo Sal al gusto Vamos a usar una cebolla, eso es para el caldo hermoso Para el caldo Dos cabezas de ajos, ya también lavaditas Una cebolla entera, eso es para el caldo nada Eso es para el caldo, eso es para el después Vamos a usar lechuga, yo la conozco como lechuga orejona Dime ahí como le conoces hermosa Vamos a usar la lechuga Pero vamos a usar nada más tres de estas, tres hojitas, tres, verdad Ya las tengo aquí, perdón, dos, ya las tengo aquí Digo tres porque te dejé esta para que tú miraras lo que vamos a hacer, ok hermosa Vamos a quitarle su también igual Esta cosita blanca no, no se la pongan Nada más lo que es todo lo verdecito, ok Vamos a usar nada más estas dos Quitamos la lechuga de aquí porque ya no la vamos a ocupar Obvio hermosa, vamos a usar el maíz Sin el maíz pues no vamos a hacer el pozole, verdad hermosa Porque no se puede Vamos a usar consomé, si a ti no te gusta el consomé Por algún comentario por ahí, no se lo pongas hermosa Tú sigue la receta, pero omite el consomé, ok Consomé de pollo, ok Esta hermosa yo, nosotros aquí en California lo usamos Porque es muy difícil preparártelo desde cero Es muy difícil preparártelo desde cero, ¿por qué? Porque no tenemos donde hacer toda esa preparación Pero bueno, aquí nosotros nos acostumbramos aquí Algún día, si Dios nos permite Te voy a hacer uno desde cero, ok Dejamos esto, ya tengo mi olla hermosa Seis litros de agua, vámonos a la estufa Véngase hermosos, acompáñame Seis litros de agua, ya está hirviendo hermosa Siempre yo me pongo adelantada para todo esto Para no hacerlos esperar Seis litros de agua, aquí vamos a ponerle El pollo Y este pozole hermoso les va a encantar Mis hermosos, porque sé que hay muchos Hombres que me dejan chulos comentarios ahí Que les encanta la cocina Y pues muchas gracias hermosos por Formar parte de ese, su canal de ustedes también Y mis hermosas también, gracias por sus bonitos comentarios Vamos a traer lo que sigue Vamos a poner la cebolla, nada más así Ya saben que yo siempre nada más lo hago así Siempre se lo dejo así para que ustedes vean Para que ella no se salga y quede así Después se la vamos a quitar Vamos a ponerle esa también entera La cebolla que les enseñé, cambray Los ajos igual Yo nada más le hago así también Ahí están No le tengas miedo a los ajos hermosa El ajo tiene muy buena Nos ayuda mucho los ajos No le tengas miedo El tomillo hermosa se me pasó a enseñarte Nada más unas cositas de tomillo Cualquier cosita mira Ok Y se va todo aquí Le tapamos Le vamos a dejar que de un hirvor Para ponerle la sal Ahí se queda Y continuamos Aquí seguimos ahorita Vamos a Vamos a quitar esto No se me pasó nada Vamos a ponerlo Se queda para acá Vamos a quitarle los tallitos aquí también Vamos a quitarle los tallitos aquí también Es igual chile Y eso te le da un sabor hermoso Quitamos esto Y no se ve tanto ruido Volteamos la tablita Y eso es lo que les quiero enseñar yo hermosos Que le vamos a quitar esto Porque esto es blanco Y yo no se lo pongo nada Que lo que queremos es que te potele Verde Y así te queda este manojo También va aquí también Esto ya no se va a usar Igual la espinaca también Les quiero dar siempre paso a paso También se queda aquí Ya tú Para que Ahí estemos Vamos Esta ya se quita de aquí Vamos a usar esta Esta la vamos a usar de aquí Porque eso se va a licuar también Hermositos Esto lo vamos a licuar Este le da un delicioso sabor También va aquí Todo eso va a ir junto Porque lo vamos a licuar Esta también Nomás que quería quitar las cebollitas Estas También se licuemos También Eso se lo vamos a poner al caldo Allá Al pollo Se le pone aquí Las hojas de rábano Aquí va a ir todo hermoso Los chiles El cilantro Los rabitos de cebolla La de rábano Y vamos a Los chiles Vamos a echarle también Los chiles Si tú no quieres ponerle chile Quitaselo hermoso Pero ese te le da un rico sabor Así como va No queda picoso Pero queda delicioso Vamos a partir Los tomatillos Se los quiero poner aquí Es igual aquí Todo eso vamos a licuar No es que les quería enseñar Cuando les esté poniendo En la licuadora Quería enseñarles Cada cosa Pero aquí se puede Eso nomás Igual se parte Ya mis manitas Están bien limpiecitas Hermosas Vamos a ponerle Las sal hermosos Esta es la cantidad Que yo uso Esta es mi medida Después le vamos a probar A ver que tal Vamos a ponerle Ya dio su primor Hirvo Ya está ahí Lo vamos a dejar Ya le puse una hora Aquí está Le puse una hora Lo vamos a dejar ahí Vamos a licuar Lo que sigue Porque ya quiero Tenerle prevenido todo En lo que sigue Y para ponerle Las salcitas Venganse Aquí ya tengo Ya todo Como les dije Todo lo que vamos a licuar Eso se va a licuar Vamos a Mi maíz Ya lo tengo yo Enjuagado Yo ya lo enjuague Ya está el ponte Ya lo enjuague Yo nunca enseño Esto enfrente de ustedes Si por ahí Se me llega Yo ya enjuague Todo el moso Vamos a quitarle Esto es para que Él espese Vamos a quitarle No tienes que tener Una medida exacta Yo nada más Le voy a quitar Esto nada más Para licuarlo Para que espese Y esto lo quitamos Ahorita Esto no lo vamos a ocupar Vamos a Conectar la licuadora Que está desconectada Con permiso Aquí tengo el agua También la vamos a estar usando Con tus manitas Muy limpiecitas Vamos a poner Todo esto Que ya Que tú miras Es que Yo te quiero enseñar Paso La lechuga Los tomatillos Las hojas de rábano No te va a caber Todo aquí Los chiles Aquí van los chiles También Aquí van los chiles Ya te mostré Los tomatillos Ok Todo esto Que el cilantro También aquí va Este chile grande Que les dije También todo Vamos a agregarle agua Esto no tienes Que tener una medida Tampoco Porque lo que va a hacer Es licuarlo A mi siempre me gusta Ponerle un toque de sal Ya es mi costumbre Vamos a prenderle A la estufa Para que esté Calentando Si Siempre me gusta Ponerle un toquecito Nada más De sal Algo así Nada más Para todo La quitamos A bajarle a la estufa Porque ya Y luego ya está De más Caliente Esa no tiene que estar Tanta caliente Ok Vamos a licuar Los ajos De una vez No le tengas miedo A los ajos Hermosa Esto no es malo Que tú le pongas Ajo Nunca te vas a ver A demasiado Ajo tu comida Yo te lo digo Por experiencia Yo uso mucho El ajo Y es muy bueno Para muchas bacterias No te voy a perder No te voy a perder Ya esta licuadito Este no se licua Porque ya les he platicado Que esta licuadora mueve muy bien Aquí mismo Le ponemos lo demás Ya no le vamos a poner sal No le vamos a poner sal Si te dices cuenta Nada mas usamos agua para licuarlo No tienes que echarle tanta agua Nada mas en cuanto lo licuas Vamos a la estufa Ya se dieron cuenta que ya le prendi Vamos a ponerle aceite Una de esas nada mas Nomas para guisarlo Con agua suficiente Que se caliente Y estos pasitos Sigue les hermosa Es muy delicioso Como te va a quedar Ya que vamos a hacer Que chilla Ay esta aroma deliciosa Lo vamos a dejar Que lleva bien bien Vamos a agregarle El maiz Que se termine de cocinar Que agarre todo Su saborcito Que tiene que agarrar Vamos a tapar esta Para que hierva pronto Y ahorita le vamos a sacar Lo que son las hojitas Pero ya que agarre Yo quiero que ya agarre Bien su saborcito El maiz Y que estén Cocidito todo Ok Aquí se va a quedar Todo esto Y continuamos Vamos a sacar Un poquito Consumida De aquí De la olla Para Para licuar El maiz Que apartamos Hermosos No importa Que se le vaya Algún granito Vamos a ponerle Cualquier cosita Nomás Vamos a ponerle Orégano Lo que haga Siempre te quiero decir Verdad Que es una Es una cuchara De esta Con la que te come La sopa Ok Pero yo estoy acostumbrado Ya les dije Que yo le aviento Nada más así Ok Ahí está Y lo vamos a licuar Con mucho cuidadito Porque saben que Eso está calientito Vamos a ponerle Un servilletito No queremos Que nos vayamos a quemar Lo que les vayamos a quemar Vamos a quitarle lo que les vio ha dicho Más Lo que encuentre Lo que encuentre Vamos a quitarle Mira Aquí está Aquí está Lo que me agarras Y ya se va Y ya se va Y estas también ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Ahí no pasa nada Vamos a agregarle Lo que licuamos Eso es lo que te le da Un rico sabor Vamos a apagarle aquí Mira Miren hermosos Con permiso Así Siempre que les digo yo Que cuando él ya suelta Para su grasita arriba Quiere decir Que ya está sazonadito Ya se lo vamos a vaciar también Todo va a segundo Ahí le ponemos calma Ya movemos Ay Este aroma Súper delicioso Me gustaría que subieran aquí Para que miraran Qué delicioso Aroma Y aquí Él va a seguir Todavía Hermosos Todavía Él todavía va a seguir Todavía no se termina La hora que le pusimos Pero él todavía sigue aquí Hasta que ya Así como me gusta El pollo bien blandito Yo ya se lo voy a presentar Para mí Él todavía va a seguir En la lumbre A ver un color chulo Otra cosita hermosa Le vamos a poner Le vamos a poner otra vez Orégano Pero ya lo queda Igual Orégano Así Ese ya lo desbaratas aquí Porque ese ya se le va a quedar así Y lo tapamos Y les presentaré Cuando esté todo listo Para disfrutar Ya le agregamos el consomé Si tú no te gusta No se lo pongas Vamos a agregar el consomé Antes deja probar la hermosa Para que mides Porque te vas a preguntar Le puso sal Y se le va a salar Vamos a probarlo Así ya nos damos cuenta La cantidad que le vamos a poner Y esto aroma delicioso Si le falta lo que le iba a poner Le ponemos una Si en tu caso no se lo quieres poner No se lo pongas Llenita Es todo Es el que le da un sabor Delicioso Le movemos otra vez Y esto aroma De súper delicioso Y aquí se va a quedar Ya terminó la hora hermosos Ya apagamos Como te das cuenta Que tu control ya está A mi siempre me gusta decirle lo mismo Disculpenme hermosos Cuando ya esa grasita Se le hace aquí Esto Esto que miras aquí No se si mi cámara alcance a grabar Esa grasita Quiere decir que tu pozole Ya está listo Y un aroma súper deliciosa Vamos a servir Mira Vamos a hacer Vamos a ver Mira ves Ya hasta se despegan las piecitas Porque está súper Blandito Vamos a ver Vamos a ver Para calificarlo también Mira nada más Que delicia hermosa Así te queda tu pozole Delicioso Vamos a buscar una pieza Pues mire chula Una pierna Para usted Para usted yo le voy a poner dos hermosos Pero en mi caso Pues yo sirvo una ¿Verdad? Para mí Pero para presentar tu video Y nos vamos a la mesa Vamos a preparártelo Mira hermosa Te quiero enseñar Primero antes de que te los tape Esto es tu mesa Así preparo yo mi pozole Para tus piezas hermosa Mira que ya se vienen Estas fiestas padres Para ustedes hermosa Lo hago con mucho amor En recordatorio de nuestra fiesta Hermosa Mira traigo hasta los colores De tu bandera hermosa Me siento privilegiada De ser mexicana Orgullosa me siento hermosa Para la gloria de Dios Me siento orgullosa De ser mexicana Sí hermosa Gracias a Dios Por ser mexicana Una mujer Mira que les presentas Las delicias Aquí está hermosa Les voy a presentar Mi mesa Como la preparo yo Con sus flautitas También hermosa Vamos a preparar Esa delicia A uno te puse Con pollo de sembrado Como a ti te gusta Ponlo de sembrado O las piezas Ya ves que a muchos Les gustan con pieza entera O también así Cuando tu compras En la calle hermosa Siempre te dan Pues para ahorrar piezas Te lo desmenuzan Ok Vamos a poner A uno le ponemos repollo Sus rabanitos Que no puedan faltar Sus cebollas Si te gustan La cebolla A este le vamos a poner Lechura Están calientitos Igual sus rabanitos Cebollita también Cebolla también Claro que sí Si te gusta la cebolla Pone cebolla Está todo Mi hermano Ya muy limpia ¿Estás hermosa? Les ponemos Su cuchara El limón Claro que sí Un limón Nada más ahí De adorno Para tu foto Igual aquí Unas rebanadas De aguacate Por ahí De porcito hermoso Ahorita aquí tenemos Los aguacates carísimos Ok Muy caros que están La tradicional Hermosa Son unos taquitos Por aquí doraditos Miren Como los consiento yo Hermosos y hermosas Que hasta les tuve que dorar Unas flautitas doradas De carne deshebrada Estas tienen carnita deshebrada ¿Qué me le falta? Creo que ya está todo Todo tiene Ya tu gusto hermosa Esta es salsita También te le voy a poner Poquita salsita Claro que sí Esta es salsita De aceite No sé Como salsa macha También le ponemos Por aquí un poquito Nada más para que le dé Un chulo Una lista Un poquito Porque yo ahí le tengo miedo A esta Esta salsa de chile de árbol También que ahí te tengo La receta Ve a mirarla también Hermosa También Yo por aquí le voy a poner Nada más Y pues aquí está Hermosos y hermosas Con estas Delizas de flautitas Que quisiera Quitar esto Y ponértelo así Para que se mire Bonita tu foto Ya tú lo acompañas Con lo que tú quieras Pues aquí está tu mesa Tus tostadas Tus totopos Ahí está Con lo que tú quieras Disfrutar Tostados o totopos Pues aquí está Esta delicia Para ustedes ¿Qué les parece Hermosos y hermosas? Esta delicia De pozor Es súper delicioso Vamos a probarlo Para ustedes Lo hago con mucho gusto Con mucho amor Un fuerte abrazo A cada uno de ustedes Hermosas Vamos a probar este A disfrutarlo Está muy calentito Hermosa Le acabo de apagar Con permiso Vamos a ponerle Limón de una vez A mí me gusta con limón Vamos a disfrutarlo Con permiso Aprovecho Con tus ajitos El consomé Está súper delicioso Hermosos Preparen esta delicia De pozor Verde Sigan la receta Paso a paso Con estas flautas Como está preparada Aquí la preparación Para ustedes Con mucho gusto Con mucho amor Está súper delicioso Hermosa La verdad Súper Es el colorcito Tan chulo Quisiera seguir comiendo Aquí enfrente de ustedes Hermosa Porque está delicioso Con permiso Está muy bueno Está súper delicioso Prepáralo Te animo a que lo prepares Te motiva que lo prepares Sigue la receta Paso a paso Muchísimas gracias Hermosos Para tus fiestas Patres Para tu negocio Para una fiesta Para un día especial Que tengas invitadas A tu familia Un domingo Para lo que tú Y es fácil Hermosa Yo porque te presento El video Y pues siempre Es más tardadito Porque te voy Presentando cada cosa Pero en una hora Estuvo hermosa Eso sí te voy a decir En una hora Estuvo ¿Por qué? Porque acuérdate Que mi agua Ya estaba caliente El agua Ya estaba hirviendo Cuando tú ya Vintas sus cosas El agua sigue hirviendo Y no pierde temperatura ¿Ok hermosita? Muchísimas gracias Hermoso y hermosa Un fuerte abrazo En tus fiestas Patrias Aquí está tu mexicana Hermosa Con un fuerte abrazo Para cada uno Saludos y bendiciones Prepara esta delicia De pozole verde Sigue los pasos Te va a encantar No se te olvida Activar la campanita Mi hermosita Hermoso No se te olvida Activar la campanita Dale dedito arriba Me ayuda muchísimo Comenta mi hermosa Y hermoso Me ayuda muchísimo Si eres nuevo Si eres nuevo O nueva Suscríbete A mi canal Te ayuda muchísimo Me ayuda muchísimo Hermosa Suscribirte Para seguir Subiendo estas delicias Para cada uno De ustedes Hermosos Que los amo tanto Saludos Y bendiciones A la distancia Disfruten sus fiestas Patrias Tengan mucho cuidado Porque la pandemia Sigue Nos vemos en el próximo Video de recetas De cocina Y más Adiós Hermosos Y hermosas bendiciones